¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Tenemos un cliente! ¿Un cliente que ha estado esperando por siempre? ¿Eh? ¿Por qué es Tora en el negocio? ¡Tora en el negocio, por supuesto! ¡Feliz,elizad, buen No-Pon! Ahora, ¿qué es lo que podemos ayudarte a flotar? ¡Tora en la necesidad de un reto secreto, anciano No-Pon! ¡Muy enfermo! ¡Oh, no! ¿Quién necesita esta reto, Tora? ¡Vamos a los futuros de No-Pon sufren de una enfermedad terrible! ¡Vamos a la enfermedad terrible enfermedad! ¡Eso es serio! ¡Nos podemos esperar que tengamos lo que necesitas en stock! ¡No, no, no! ¡Tor en el reto secreto, no tiene remedio secreto, anciano No-Pon! ¡Y, es secreto, por lo tanto! Lamentablemente, Tora es un típico que no tiene una receta para remedio. Tora solo necesita ayuda en encontrar los ingredientes. Seríamos más felices ayudándote, buen señor. Y nos aseguramos que Elma y su bandera maravillosa también estarán felices de asistir. Claro. Haremos todo lo que pudiéramos para ayudarte a obtener lo que necesitas. ¡Horra! Tora, salvaste. Gracias, amigos. Primero, Tora necesita estos dos ingredientes. ¡Tra! Hemos puesto un fragmento de obsidiana de los Milesaurios Eternos. ¡Bien! ¡¡¡¡Si! ¡¡¡¡Milesaurio!!! ¡¡¡¡¡¡Milesauria!!! ¡¡¡¡¡¡Horda!!! ¡¡¡esar de este! Asi que... Mielesaurios eternos, ¿eh? Vale, bien, vale. Consiga un fragmento de obsidiana, mhm. Vale, bien, vale. Bueno, encontrar un Mielesaurio es técnicamente sencillo. Más que nada, porque es imposible no verlos. Mi imagen es el final... Mi imagen es el primer sueño cuando éste. ¿Por qué? ¡Aguasar! 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 ¡Espera que no me llegara en el camino! ¡Vamos a un blasto! ¡Vamos a un rato! ¡Aguasar! 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 ¡Ah, espérselo! ¡No, no he perdido eso! ¡Aguasar! ¡Vamos a un blasto, literalmente! ¡Aguasar! ¡Suscríbete al mundo! ¡Vamos a un dronimo! ¡Denimos la cozierka! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Bien, señor! ¡Tenemos tus ingredientes! Ahora puedes crear el remedio antiguo Nopon que necesitas, ¿verdad? ¿Hay algo malo? Tora tiene incluso un poco más que lo que usual. Estoy muy segura de eso es desesperación, Tatsu. ¡Esto no es suficiente! No, no. Tora todavía necesita un ingrediente final. ¡Guardian Aetherscale! Oh, mi amor... ¿Lo sabes? ¿Qué? ¡Lo lo hacemos! El Aetherscale de Guardian es un material muy raro, creado por una criatura más singular. ¿Una criatura más singular? Es conocido como el rey de los pecados. Aquí, ve por ti. ¡Hey, es... ¡Es cierto! Vimos a esta criatura, profundo dentro de Nopon... Esa sirve como un stewardo de toda la vida, Anmira. Y es decir, para cazar a la impure. Nunca ha sido derrotado en la batalla. ¿Y Tora quiere que el Team Tatsu se combate? ¡Tora, locura! Pero es crucial que ayudemos a este enfermo Nopon, ¿verdad, Tora? Tora merece su vida sobre todo el otro Nopon. Entonces se ha terminado. Vamos a obtener esa escala. Oh, gracias. ¿Y el futuro de las personas de Nopon para ser amenazadas a mi lado? Así se habla, Elma. Esa es nuestra jefa. Pero, menudo jaleo en el que nos hemos metido. Sí, ya... Ya sé a dónde tenemos que ir. Vaya. Ha. Pues nada. Si no queda otra... ¡Vamos allá! Ah... Ah... ¿Alguien ha visto los Skel? Ahí están. Uh... Esto no va a acabar bien. ¡No va a acabar bien! ¡Ay! Vale, hay que ir... Aquí, pero... ¿Abajo? Oh, vale. Justo... ¡Esto va a acabar mal! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Los ¡Nos chicas! Asi que llegamos hasta que llegue a la lucha de las criptokas. What? ¡Por fin! ¡Esto es todo! ¡Linle, no parles en medio del camino! ¡Tatsu-bump! ¡Ahí está! Parece que nos ha notificado. No estoy seguro de que nos contamos como impuros en tu libro... ...pero veremos cuál de nosotros es el cullo. ¡Esto no puede ser bien! ¡Esto no puede ser bien! ¡El castillo de fuego! ¡El fuego de fuego! ¡Esto es exactamente por eso que nos contamos contra venir aquí y provocarlo! ¡Nunca lo dijiste! ¡Ya está bien! ¡Aaah! ¿Está dejando de salir? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 Seguirá el venderse a los páginichos? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Elma, mira! ¡Gajarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi príncipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi empresa te va a permitir que nos guste! No te preocupes con el fútbol. ¡No, no! No, ¡no! ¡Huy tanto que no pienso perder la apuesta! No es verdad. He hecho un hologrador que se a expressing! ¡No, este es el nombre que se presenta cuando se tendría que encontrarla! ¿Eso será? ¡Ja! ¡No! ¡Azara, ¡puedes! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Azara, ¡puedes! ¡Literamente! ¡Ruco con esto! ¡Lleguen por algo extra! ¡Oh, gracias! ¡Azara, ¡puedes! 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 ¡Vivir! ¡Puedes! 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 ¡Mir! ¡Puedes! 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 ¿No crees que nunca tendremos que correr a la vez? ¿Estas en el alma? ¡Sí! ¡Hemos tomado cinco de las escuelas! ¿Y cómo te? ¡Impresivo! ¡Hemos destruido cinco! Parece que tenemos un tie. ¡Muy bien trabajo! ¡Puedes! ¡Un reloj de nuevo señal! ¡Puedes! ¡El desempate! ¿Y todavía hay un escuelas? ¡Correcto! ¡Venlo a la ordenador ahora! ¡Oh! ¿No crees que podamos hacerlo en nuestra propia? ¡No me equivocas! ¡Puedo solo un contesto fair! ¡Puedo que los dientes de la guerra favorezcan a los campeones! ¡Hey, Alma! ¡Esta cabrera chica parece que ha tenido un cambio de corazón! ¡Ah! ¡Puedo que finalmente nos ha reconocido como amigos! ¡Espero de eso! ¡Eso espero yo también! ¡Pero ni de coña pienso perder! ¡Pero ni de coña pienso perder! ¡Pero ni de coña pienso perder! ¡A por el último! ¡Pero ni de coña difícil! ¡Pero menos que nos haya évidemment thunder! ¡Pero si no, le permiten que eliminar! ¡Like, GO! Ahora tenemos que empujar a un monster también, pero a la vez no es llegar al llegar! ¡S EVEN sprawéis que... ¡Aporque todo lo mejor estaríamos en Sol! ¡Varelook paysano! ¿Vale?, No creo que tarde mucho más. Otro minutito más que nada. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te preocupes por el futuro! ¡Está bien, porque es una mejor victoria que podemos encontrar! ¡Aquí tenemos la mano que nos va a conseguir! ¡Oh! ¡Il llamo de Paz! ¡Que es de nuevo! ¡Pero que ha sido muy bueno que podemos encontrar! ¡Estamos con el�-despas de aterrizado! ¡Es un antiguo, en favor, y de nuevo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un antiguo que han convertido en un antiguo! ¡Ah! ¡No hay un antiguo que quieras! ¡No es un antiguo que jajaja! ¡No es el antiguo que más que más os ve! Y eso hace 6. ¡En tu cara! ¡Barrado a la peor! Debo confiar, esto es inesperado. Pero el hecho de tu victoria es pleno. Si no hubieras compartido su lugar, no hubiéramos tenido una oportunidad. Y aún menos perdimos. No hay desgracia, Buin. La culpa original de este tema está con nosotros. Les damos gracias por su ayuda en resolverlo. ¡Sí, mi princesa! Y realmente no fue tan difícil. Incluso con las máquinas tan buenas como tu, un piloto imparado solo puede hacer tanto. Esto fue un frío en comparación a la lucha contra los reales rojos. Nos atrasen. Muy bien. La próxima vez serán nosotros quienes venimos a tu ayuda. ¡Barrado! ¡Aquí esperamos a tu tiempo! ¡Aquí esperamos! ¡Aquí esperamos! ¡No hay dos grandes que son esos dos. ¡Guau! ¡Qué grandes! Vale, vale! ¡No... no... Intento no motivarme en exceso, pero un poco tarde creo. ...Bueno, en resumen espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!